Gran estilo y diseño exterior, espacio y confort, gran economía de combustible, así son los 3 Hyundai, gran y 10 sedan, que salen o salen con el Telebingo Triple, si, además 60 TBL de 32 pulgadas, 1400 millones en los pozos, más una increíble Toyota Hilux y una Jeep Renegade, Telebingo Triple. Mucha plata, mucha alegría.